Esta canción la escribimos con una muy grande inspiración hacia lo que sentimos por el ESMAD Se llama CONORREAX CONORREAX Vamos a coger todos, hijueputas y que sigan con un nacional y que sigan oídas en España hasta la represión CONORREAX 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 ¡Ponerea! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos a separarnos aquí por nuestros derechos! ¡Nosotros aquí no estamos mendigando nada! ¡Estamos mendigando el trabajo que damos a diario! ¡No podemos rendirnos en esta lucha! ¡No nos quedamos! ¡Nos van a matar a todos, hijos de puta! ¡No nos quedamos! ¡No nos quedamos! ¡No nos quedamos! ¡Ponerea! 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 ¡Cuén estamos pillando por la avenida! Escuchando pop, los cuantos han salido Compotido de la vida, de la cobre en la manía Compotido de la vida, tirado en un estilo Tirado de la crua, cabeza vieja de ciudad ¡Gal! 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 La siguiente canción Bueno, esto es puta realidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Los días llenos de odio! ¡Corto incontundente, pirón! ¡Gracias! ¡Esto es depresión de azucco! ¡Vamos! ¡Esto es depresión de azucco! 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 Depresión de a tu voz Depresión de a tu voz